Las mujeres de 24 y 29 años están ingresadas en el hospital Dr. Vinicio Calventi en espera de los resultados de los cultivos para saber si son afectadas por difteria. Los demás casos descartados se reportaron en la Romana, San Luis, Santo Domingo Este y Palenque. Por no presentar los signos característicos de la enfermedad, o sea, siendo descartados de manera clínica o siendo descartados por los exámenes realizados al respecto. Además, Salud Pública pide a los padres revisar la tarjeta de vacuna de los menores de 5 años. Tomemos en consideración que los cuadros de amigdalitis y faringitis son frecuentes en la población infantil y en la población joven, debido a que existen otros agentes patógenos que pueden causar infecciones e inflamación de la garganta. Los centros de vacunas siguen con largas filas. En cuatro días se han aplicado más de 135 mil, según informó. Así que esperamos que con tranquilidad, con calma, la gente acude a los puestos, siempre dándole prioridad a los más vulnerables que son los niños. La institución recomendó a las personas que viajarán a Venezuela o Haití revisar su esquema de vacuna. Las personas que tienen intención de viaje a los países que tienen brote, o sea, actualmente hablamos de los países fundamentales, Venezuela o Haití, porque hay un flujo bidireccional también, pues antes de hacerlo, pues también revisen su esquema de vacunación. Los funcionarios de salud hicieron un llamado a la moderación ya que la vacuna se toma tiempo para hacer efecto. Yanela Pimentel, AN7.